¿Qué es la iniciativa de ley? La iniciativa es hacer una diferencia entre dos perfiles de consumidores de droga. En primer lugar están los quienes consumen droga o narcóticos por necesidad y quienes lo hacen por hábito. Habla también de los inimputables y de quienes tienen la necesidad de consumir narcóticos en internamiento o en libertad. Para ellos la iniciativa propone un tratamiento por parte de la autoridad sanitaria, es decir, trasladar este problema al sector salud, verlo como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad o una cuestión penal, sino que sea la autoridad sanitaria, en este caso sería la Secretaría de Salud, quien se encargue de ese tratamiento. Si lo determina así algún juez, que alguna persona por necesidad fisiológica necesita el consumo de una droga o porque lo necesita como un tratamiento médico, es decir, es una necesidad de su cuerpo, entonces un juez puede ordenar que vaya a tratamiento esa persona para que se pueda contrarrestar esa dependencia. También lo que se pide ahí o lo que se estipula es que a esas personas no se les ejecute acción penal siempre y cuando no estén promocionando o difundiendo el uso de los narcóticos a otros individuos. Y bueno, igualmente, no ejercer acción penal a nadie que utilice hasta 3 gramos de cannabis o de la goma del cannabis o a quienes tengan en su vivienda hasta 3 plantas hembra de esta planta de cannabisativa. De esta manera se puede comprobar que esa persona lo está utilizando, la está sembrando solamente para su uso personal y no para venderla o traficar con ella. Y bueno, también están quienes tienen el hábito de consumir narcóticos. Para estas personas lo que se propone es básicamente educación e información por parte de la autoridad sanitaria que ya sea en internamiento o en libertad, según lo decida el juez, que puedan seguir un tratamiento pero no médico, sino de educación, información acerca del tema de los narcóticos que están consumiendo y de los narcóticos en general que igual sería la autoridad sanitaria quien se encargaría de dar esa información siempre y cuando cumpla también con los requisitos. No estar promoviendo su consumo a otras personas y no cortar más de 3 gramos ni tener más de 3 plantas en su vivienda. Siguiendo esos parámetros únicamente se le daría la educación o la información necesaria sobre el tema y no se le daría una acción penal, no se le castigaría con cárcel o con alguna pena corporal, sino que solamente se le llevaría para instruirlo acerca de esta situación. Gracias. 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 Gracias.